Las principales dependencias del ayuntamiento, entre ellas Protección Civil, Ecología y Seguridad Pública, se reunieron para acordar detalles sobre los albergues que estarán disponibles durante la temporada de lluvias. Oscar Espada explicó que en total son 16 y ya se encuentran listos en caso de ser necesarios. Sí, definitivamente esa es la idea de esta reunión, que vamos a trabajar en conjunto lo que es ecología para evitar que la gente tire basura o obstruya los arroyos. Seguridad pública, coayudar en las labores de rescate y atención, protección de las colonias que se tengan que desalojar en caso de la presencia de un huracán de las partes vulnerables, cómo se va a coordinar en materia de seguridad pública la cuestión del cuidado de las casas. Infraestructura urbana lo mismo, bomberos son la primera respuesta que tenemos ante una contingencia. No pensamos que llegara a ser necesario, pero ya estamos preparados. Ya el día de ayer tuvimos también una reunión y un recorrido con el sistema DIF, con la Secretaría de Marina y Protección Civil. Ya ahorita ya están actualizados, ya están a disposición de Protección Civil y de DIF los albergues. Tenemos 16 habilitados y tenemos otros 16 que en un dado caso de necesidad se pudieran utilizar. Y estamos trabajando en otros 10 que ya no son escuelas, sino que son lugares particulares, almacenes, centros sociales como el Club de Leones, el otro, se me fue el nombre que está aquí por la carretera de las Tinajas, que en un determinado momento se pueden llegar a utilizar como albergues. La reunión se debe a que se esperan fuertes lluvias durante este fin de semana, esto después de que la tromba azotara el puerto el viernes, causando varios destrozos. Las recomendaciones son las de siempre permanecer en casa durante una tormenta. Volvemos a lo mismo, mantener limpios los arroyos, los patios, los techos, asegurar ventanas, porque se prevé que se pueden presentar vientos fuertes. Así mismo evitar salir a la calle, ya que se pronostica que puede ser de gran tormenta eléctrica, o sea, una gran continuidad en los rayos, y como podemos observar están cayendo bastante seguidos y cerca. Es a partir de mediados de agosto cuando se estima que la posibilidad de que un ciclón, huracán o tormenta tropical llegue al puerto. De acuerdo a Oscar Espada, estadísticamente ya toca que un fuerte fenómeno tropical llegue hasta Guaymas. Con imágenes de Misa El Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.